TV Canal 49 Buenos días a toda tu audiencia, Voz TV Un gran saludo Estamos en un día muy muy especial Histórico Los 144 años de la defensa de Calama Nuestro día del mar Pero paralelamente también, hermana Vilma Estamos a un año clavado De la realización del día del Censo de Población y Vivienda Que lo viviremos ese 23 de marzo Del 2024 Así es, hermano Carlos Por favor, informemos a la población A nuestros hermanos, a nuestras hermanas Sobre la actualización cartográfica Estadística acá en el municipio De La Paz Sí, muy contentos, hermana Vilma Hemos terminado en un 100% La actualización cartográfica Estadística en el municipio de La Paz De Nuestra Señora de La Paz Esta historia arrancamos un 19 de septiembre De la gestión 2022 Y terminamos un 17 de marzo De esta gestión 2023 Quiere decir, seis meses De un trabajo muy ardo Muy complejo Que lo hemos realizado Donde fuimos de norte a sur De este a oeste Para atravesar Todos los nueve Macrodistritos De lo que es El municipio de La Paz Y en un acto Donde estuvo presente Nuestro director general ejecutivo El alcalde de la ciudad de La Paz Hemos firmado un convenio De apoyo interinstitucional Para las siguientes etapas Que tenemos rumbo al censo De población y vivienda Pero además Ahí pudimos entregarle El 100% De la actualización cartográfica Completamente digitalizada Que nunca antes En la historia de nuestro país Lo hemos tenido Ni como república antes Ni como estado plurinacional Tener una cartografía estadística Que realmente dimensione Lo que vendría a ser Todas las viviendas y hogares Del municipio de La Paz Hermano ¿Cuáles han sido Tal vez algunas observaciones Que han tenido ustedes Como autoridades Algunas dificultades Podemos decir ya Que se tiene En el departamento de La Paz Al 100% Sí, este trabajo De alguna manera Tiene grados de complejidad Que muchas veces son Por un lado el clima Que son Siempre es un aditamento Que nos va a generar Formas a veces de retraso Por el otro También la accesibilidad Milma cuando se habla Del municipio de La Paz Se piensa evidentemente En la zona central En los edificios En nuestra plaza Murillo Pero también El municipio de La Paz Son las áreas dispersas Y las comunidades Por ejemplo Zongo Valle Zongo Trópico Lo que vendría a ser Campaturi Tenemos ahí Muchos hermanos y hermanas En donde el Instituto Nacional De Estadística Ha llegado Para la realización Justamente de esta actualización Y poder tener El 100% De todo el municipio De La Paz Por eso Más de 30 brigadas Hemos distribuido Alrededor de más De 200 personas Que han podido Realizar toda esta dimensión A nivel de operativo De campo Y poder llegar A tener ya El 100% En todo el municipio De La Paz Estamos muy contentos Hermana Vilma Por el trabajo Realizado por haber Terminado en su momento En cuatro meses y medio La Ciudad del Alto Ahora la Ciudad de La Paz Que lo terminamos En seis meses Y de ahí seguimos Camino a llegar Al 100% En todo el departamento De La Paz Donde hoy por hoy Nos encontramos En un 77% De avance Y hemos llegado Hermana A 48 municipios Que equivale A aproximadamente A unas 12 provincias Que hemos estado En todo el departamento De La Paz Y ahí seguimos Firmes Justamente Hasta el mes De julio Agosto Aproximadamente Y terminar Toda la actualización Cartográfica Estadística Ya en todo El departamento De La Paz Hermano Carlos El departamento De La Paz Tiene 20 provincias Ahora imagino Que nos vamos A trasladar A las provincias O cuál es la agenda Que se tiene Así es El próximo mes Día de abril Vamos a ir Incursionar A 20 provincias Más aproximadamente Con eso Más las 48 Que ya hemos podido Elaborar Iremos avanzando Y hasta dentro De nuestro cronograma Llegar hasta el mes De julio Agosto aproximadamente Y terminar Los 87 municipios Las 20 provincias De todo nuestro Departamento De La Paz Hermano Por favor Recalquemos Para la población Para nuestros hermanos Para nuestras hermanas Ahora ya que se tiene Al 100% Acá en el municipio De La Paz Nos vamos A la provincia ¿Cómo puede Identificar La población Tomando en cuenta En las provincias Son áreas Lejanas Sus habitaciones Están a media hora A dos horas De caminata Si justamente Y en las imágenes De apoyo Que tenemos En este momento Es la labor De bicicletas Canoas Que estamos usando Para atravesar Los ríos Y evidentemente A pie Que es la misión Que tiene el INE Uno de los elementos Fundamentales Es que tenemos Que estar presente En todas Y absolutamente Todas las comunidades De nuestro Departamento De La Paz Esa es la misión Que tiene el INE Y así lo estamos Cumpliendo Paso por paso Y otro elemento Fundamental Son las socializaciones Más de 125 Que hemos llevado En todo el departamento De La Paz Al momento Y eso está Permitiendo La coordinación Con todas Las autoridades locales Los ejecutivos Las centrales agrarias Absolutamente Todos Para llegar Y atravesar Justamente Cada uno De los De las dificultades Sobre todo Geográficas Que tenemos Para llegar A nuestras comunidades Ustedes como autoridades También hacen La coordinación Directa Con las autoridades Originarias De las provincias Así es Justamente Ese es un elemento Clave Importantísimo Para poder ingresar El INE Hoy no solo llega De manera directa Si vale el término Sino con previa Coordinación Con el alcalde Con las autoridades Locales Y absolutamente Con todos Los hermanos Y hermanos Para poder ingresar A cada uno De los rincones De nuestros municipios De nuestras provincias Muchas gracias Muchas gracias hermano Carlos Vamos a hacer el seguimiento Correspondiente Esperamos un próximo contacto Para que su persona Como autoridad Pueda continuar Informando Del avance Cartográfico Con la finalidad A todas las autoridades Estar atentos Y seguimos Y seguimos rumbo A nuestro censo De población Y vivienda O lejos Y se nos va a dar A la finalidad